Para el asesor legal de los organizadores, la feria se realiza con éxito. Bien, nosotros hemos estado con los brazos abiertos, recibiendo a todo el pueblo y adicionalmente a toda la gente que ha venido de todas partes del mundo. Nos han venido a felicitar realmente de todas las partes del mundo. Están aquí más de 2.500 personas, que para nosotros realmente es un éxito. Tenemos otras corridas simultáneamente. Sin embargo, tenemos aquí más de 2.500 personas que teníamos presupuestado mucho menos que esto. Realmente para nosotros es una alegría que nos hayan acompañado en esta primera novillada. Además, opinó que para la asociación de vendedores que están en la plaza, les llegó la Navidad anticipada. Realmente les llegó la Navidad adelantada. Nosotros hemos tratado de hacer las inversiones pertinentes en este cantón, este querido cantón y adicionalmente ayudar a la gente con el turismo, con el comercio, con el trabajo, que realmente tanta falta lo hace a este cantón. Aseveró que se llevó a cabo las diligencias necesarias en el juzgado. El día de hoy en la mañana tuvimos una audiencia. Nos ratificaron las medidas cautelares, pero hemos cumplido a cabalidad y hemos sobrepasado toda la inquietud que tenía la señora jueza. Como tenemos aquí presente, ya hemos iniciado las corridas. Esa es una muestra de que tenemos todo, absolutamente todo en orden. Se viene toda la semana completa. Recordémosles a nuestros amigos cómo está estructurado lo que será la Semana Taurina. Bueno, tenemos grandes, grandes toreros. Tenemos Fandiño, tenemos Restrepo, tenemos el primero en el mundo, Pablo Hermosa de Mendoza y otros más que le están esperando. Tenemos cuatro, cinco y seis casi llenos a la afición que se apure comprando las entradas que se puede quedar sin ellas.